¡Aplausos! Y bueno, el primer lugar para la categoría avanzada Lapa es para Amanda Gonzalo ¡Suscríbete a mi amigo! ¡Amanda, por favor! ¡Suscríbete a mi amigo! ¡Aquí a mi amigo! ¡Yo soy Manuel Federico! ¡Franquilo Federico! ¡Franquilo! ¡Vamos a la gente! ¡Un gusto aplauso para las señoritas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!